...y por lo tanto con un segundo a viudas cerca, peligro seguro, Kález Roban Pela y Jone Antunen, los finlandeses con el Skoda Fabia, esta temporada cuarto en la provisional del campeonato de la segunda división de World Rally Cardos, ya habían vencido el Rally de Gran Bretaña, terminaron dentro del top ten, terminaron en la novena posición absoluta, tienen un segundo también en Alemania, tienen un cuarto en Finlandia y por lo tanto con resultados muy buenos, con un futuro por delante, última de las fotos, ahí está, Kález Roban Pela y Jone Antunen, vencedores de World Rally Cardos. Y aquí tenemos a Kález Roban Pela y Jone Antunen, en Skoda Fabia R5, desarrollando los nuevos R5, which are the cars we will see around quite often, we hope, in the coming years, and well, it's his second win this season after Wales, where Kález Roban Pela clinched his maiden victory. And a big round of applause for 2003 World Champions, here we have Peter Solver and Veronica Elkan. El campeón de Francia, ya está, el hermano de Peter Solver es Enil Solver con Vinor. And here we have Enil Solver and Ilka Vinor from Norway, congratulations, it's a hit overall. Has too many friends here. I'm改